La primera ministra británica, Theresa May, presentó este 21 de enero ante la Cámara de los Comunes su Plan B para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tras el rechazo parlamentario de la primera versión del Acuerdo Brexit negociado con Bruselas. May dio a conocer su nuevo plan alternativo después de haber mantenido en los últimos días contactos con ministros y líderes de diversos partidos con espíritu constructivo, tal y como lo definió en su discurso inicial ante el Parlamento. La jefa de gobierno comenzó su comparecencia en la Cámara de los Comunes, asegurando que espera que algunos diputados dejen de reclamar un segundo referéndum y expresó su rechazo a la posibilidad de extender el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Este Plan B será votado el próximo 29 de enero, al término de un debate que durará varias horas y cuando se espera que los diputados presenten diversas enmiendas. May presentó su plan alternativo con el fin de obtener el apoyo de la mayoría de los parlamentarios para lograr un acuerdo a través de la Cámara de los Comunes y evitar un escenario de retiro sin acuerdo. A finales de esta semana, la jefa de gobierno británica tiene previsto viajar a Bruselas para presentar su Plan B antes de que este sea votado el próximo 29 de enero. El acuerdo sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea, negociado por May con la Comisión Europea, fue rechazado el pasado 15 de enero por la Cámara de los Comunes, semanas antes de que se materialice el Brexit el próximo 29 de marzo. Notimex